Bienvenido a Yo Soy. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí en Yo Soy nuevamente. Sí, tú estuviste en el casting anterior. Tú eres de Ica, ¿no es cierto? Así es, y hacías de Mark Antony. De Mark Antony. Y llegaste casi a la final del casting. Así es. ¿Qué lo anima a venir nuevamente al casting? Porque la verdad, quiero volver a intentarlo. La verdad, no me voy a dar por vencido. Y si hubiera otro tercer casting, volvería de nuevo. Muy bien, esa es la actitud. Díganos muy fuerte, yo soy Mark Antony y lo queremos escuchar cantar. Adelante, por favor. Yo soy Mark Antony. Yo trato, 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 pero no te olvido. Hoy yo lucho, 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 y no lo consigo. Tú te quedaste para siempre aquí, en mi pensamiento. Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos. Aunque estés lejos de nada, me sirve. Porque yo te quiero. Hay más que ayer. Hay más que ayer. Yo trato, 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 pero no te olvido. Hoy yo lucho, lucho, lucho. Vamos a parar aquí. Me parece que no llegas. Sí. Se siente que sufres al llegar a ese registro. Lo que ocurre es que él ya vino a un primer casting, ya han pasado cerca de dos meses a este nuevo casting, y yo estoy sintiendo los problemas similares a los que notamos la primera vez. Está quedando apretado, le está quedando difícil llegar a ser Mark Antony. Por eso mi voto es nuevamente que no, Mark. ¿Qué estabas haciendo en todo este tiempo? Hubieras estado practicando, practicando, practicando. Mira, a mí me gustaría tener nuevamente un Mark. Yo te diría que sí. Entonces, yo no sé si esta canción es la que más te favorece. De repente podrías ensayarte otras como para que nos convenzas. Así que pasas hasta la siguiente ronda. Ok, muchas gracias. Practique, practique.